Hoy en comunicación con el Ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Enrique Abogadro, a quien le doy la bienvenida porque quiero conocer todos los detalles. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Y quiero que nos cuentes todo lo que se va a vivir mañana en este gran encuentro gratuito de Chamamé. Bueno, va a ser una gran fiesta celebrando justamente al Chamamé, patrimonio de la humanidad, anticipando de alguna manera la próxima fiesta nacional del Chamamé allí en Corrientes y vamos a tener una tarde muy linda con música y con gastronomía del litoral con unos artistas realmente excepcionales que se van a estar presentando de manera gratuita desde las 5 de la tarde en el barrio de Palermo, en los bosques de Palermo, en Figueral Corte y Dorrego. La tarde va a empezar con Chamamé Cuñá, después El Ángel de las Dos Hileras, la Pilarcita del Chamamé y tenemos después a Los Aloncitos, a Amboé y finalmente a Axel haciendo, por supuesto, Chamamé como hizo en su momento en la fiesta del Chamamé. Así que va a ser realmente un alegre que puedo considerar una especialista en la materia y realmente también es una oportunidad para dar a conocer justamente el género, pero también invitar a que la gente viaje el año próximo a la fiesta. La cultura tiene justamente esa oportunidad de generar desarrollo a través del turismo cultural y Buenos Aires, siendo la ciudad de todos los argentinos, está siempre interesada en mostrar la cultura de todo nuestro país. Exactamente, aparte que hay una comunidad muy grande, litoraleña, en Buenos Aires, residiendo en Buenos Aires y es volver a acercarle un poco de su corriente esporá también, es una gran oportunidad y para aquellos que todavía no tuvieron el gusto de conocerlo puedan también tener ese acercamiento. Absolutamente, la idea es que sea también una oportunidad para quienes no frecuentan el género que se puedan acercar, sorprenderse y obviamente enamorarse. Va a estar presente el Pallé ahí, sin ninguna duda. Y bueno, la verdad es que esperamos que venga mucha gente, además es importante, sobre todo para ustedes allí, que vamos a estar transmitiéndolo de manera gratuita a través de Vivamos Cultura, que es la plataforma de contenidos digitales del Ministerio de Cultura de la Ciudad, con lo cual si no se pueden venir lo pueden seguir desde sus casas a través de Vivamos Cultura. Perfecto, porque aparte es una jornada extensa, va a iniciar a las 17 horas para recordarle a la gente, esto es de entrada gratuita y va a ser, ¿cuál es la dirección exacta de este centro de convenciones? Es en la esquina de Figueroa Alcorta y Dorrego, es un evento que hacemos al aire libre celebrando la primavera que ya comenzó acá en la ciudad, en todo el país obviamente, pero la ciudad está linda, con esta primavera que empezó el miércoles y vamos a estar celebrando al aire libre en el parque, va a haber muchas propuestas vinculadas a la cultura chamamesera, va a estar la gastronomía como decíamos antes y la posibilidad de disfrutar de estos grandes artistas. Bueno, la verdad que para nosotros también es una alegría el saber que nuestro chamamé va a estar presente en la capital de nuestro país, necesitamos que el chamamé se siga expandiendo, seguir enchamigándonos y que aquellos que sea por primera vez y quien te dice, algún turista que esté por ahí y que hay muchísimo siempre en Buenos Aires, también puedan arrimarse a nuestro Palle Correntino. Así es, así es, esperamos mucha gente, turistas también desde ya y esperamos que mucha gente se enamore como estamos enamorados nosotros del chamamé. Bueno, y Enrique, te tuvimos en el verano, te tuvimos presente acá en nuestro estudio, me imagino que vas a estar nuevamente en la época de nuestro festival que es, que arranca el 13 de enero del próximo año. Sí, con muchas ganas de estar nuevamente por allá. También volví más adelante para Arte Co, la Feria de Arte Contemporáneo. Cada invitación que recibo a ir a Corrientes trato de aceptarla porque la verdad es que es una provincia que queremos mucho, cada vez que viajo visito artistas, espacios culturales, tengo la oportunidad de conocer en profundidad la cultura correntina y pensar de esa manera nuevas formas de vincularla a la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, así que ojalá nos veamos para la fiesta del chamamé. Estoy con ganas, la verdad, de irme, no sé si voy a poder por la agenda, a conocer la fiesta de Burucuyá, la del chamamé tradicional. Es hermosa. Sé que es una fiesta también muy especial, pero bueno, hay mucho por hacer siempre, así que veremos en qué momento me doy una vuelta, pero ahí me van a tener seguro porque, como saben, una vez que uno vaya a Corrientes después quiere volverse. Exactamente. No en vano está el dicho que Corrientes tiene falle. Bueno, una alegría. Vamos a estar atentos mañana a través de estas plataformas, siguiendo este gran evento, escuchando también a estos grandes referentes. Sé que Virginia Gallardo va a estar en la conducción de este evento, también una correntina, que es una referente y con gran camino y potencial en Buenos Aires. Así que vamos a estar acompañando desde acá y dando nuestro apoyo, nuestro acompañamiento y también la felicidad de saber que nuestro chamamé va a estar presente el día de mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y escucharán el Zapucay desde allá, entonces. Hasta la próxima, Enrique. Muchas gracias.